El programa pues hace parte de toda la estrategia de potencia, potencia tiene tres alcalde, tres componentes, uno que es conectividad, el segundo tiene que ver con ecosistemas de innovación y el tercero tiene que ver con educación digital. Este sector tiene vacantes, más o menos 227 mil vacantes, la mayoría de ellas en Bogotá, en este sector hay más oferta laboral que gente que sepa de habilidades digitales especialmente en términos de programación, en el mundo hay 65 millones de vacantes en talento TI porque esto no es un déficit solo de Colombia, esto es un déficit que tenemos en el mundo. Es un proyecto que sin lugar a dudas se conecta muy bien con las apuestas que tenemos nosotros, es fundamental apostarle a la formación de cara a lo que significa la cuarta revolución industrial, con este proyecto de talento TEC del Ministerio de las TIC y el gobierno nacional pues tenga la posibilidad de crecer y desarrollar el potencial de todos los habitantes de esta ciudad. Este es un proyecto que realmente va a revolucionar a Colombia, va a formar una base digital, hay empleo, hay demasiadas oportunidades en el mundo quienes toman los bootcamps, el ratio de conseguir empleo, o sea, la probabilidad de conseguir empleo es del 80%. Muy contentos hoy de presentar este programa, no inicia hoy, es muy importante decirlo, ya estamos formando, este año vamos a tener 8 promociones, 8 cohortes, entonces este no es un programa como todos los anuncios que pasa mucho en los gobiernos, es que vamos a hacer, es que estamos pensando en hacer, no, este es un ministerio y gobierno que ya decimos, que ya tenemos 4100 personas formando en este momento y que vienen 8 promociones más. Colombia Potencia de la Vida